y bueno y en otro tema que nos interesa muchísimo darle pues iniciar también con ustedes con la querida audiencia pues esta información de lo que ha ocurrido en estas semanas con el regreso a la facultad de economía de la unam con ciro murayama el día de ayer recibimos por parte bueno ustedes sabrán les he comentado y a los que no sepan pues yo soy egresada de esa facultad de economía y el día de ayer pues recibimos en varia información oficios de varios profesores señalándonos que ciro murayama una vez que regresa a la facultad de economía bueno es sometido él pide ser sometido a un proceso de evaluación para entregarle los estímulos y bueno deciden deciden dispensarle la evaluación y entregarle el nivel de estímulos más alto de un estímulo que se conoce el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo el pride el famoso pride en la unam deciden darle dispensarle la evaluación y por una orden de una autoridad ahorita daremos lectura a una a uno de los pues de los oficios que nos compartieron algunos de los profesores y de las cartas y en particular de alguien de la comisión evaluadora del pride que ahorita daremos lectura deciden por parte reciben la instrucción por parte de una autoridad de la unam de darle el nivel más alto y no ser evaluado entonces bueno podemos decir ya como parte de las noticias que les habíamos preparado que el viernes pasado en la última sesión del consejo técnico de la facultad de economía al ex consejero del instituto nacional electoral del INE le otorgaron el máximo nivel que es el nivel de y bueno eso que significa tener el nivel de como lo están viendo ustedes en pantalla significa que ya él podrá recibir insistimos el máximo nivel de estímulos de este pride podrá recibir ciento cinco por ciento más de su salario que ya recibe no es decir un salario adicional recordemos que pues bueno ya él es dentro de la unam pues tiene una categoría alta es titular y bueno pues son de esta también élite que se vive en la universidad recordemos que el ochenta por ciento de los profesores son profesores de asignatura bueno no es su caso y bueno después de nueve años sin ser evaluado regresa y le dan este estímulo de de ciento cinco por ciento de que es los porcentajes del salario del tabulador que corresponde a cada uno de los niveles también ya lo estábamos viendo el nivel de corresponde al ciento cinco por ciento les voy a decir nivel a corresponde al cuarenta y cinco por ciento nivel b al sesenta y por ciento nivel c al ochenta y cinco por ciento ahora por cuánto tiempo se le da este estímulo después de nueve años de ausencia de tiempo completo en la universidad se le da no por un año ni por dos ni por tres se le da por cinco años y bueno algo que nos ha sorprendido muchísimo el día de ayer con comunicación con varios profesores de la facultad de economía decían bueno este estímulo se da por cinco años pero no sólo eso es prácticamente un hecho que una vez que un profesor recibe el estímulo el máximo estímulo nivel de pues sea permanente sea prácticamente vitalicio de por vida no entonces eso pues nos parece muy grave no estamos hablando insistimos de un año sino ya de cinco años autorizados con el máximo nivel de estímulos que implica ciento cinco por ciento más de su salario que ya recibe más las los otros elementos de las la antigüedad que también están incluidos aquí en este pride y bueno nos ha sorprendido muchísimo y más a los profesores que están enojados e indignados porque muchos de ellos comentan y nos compartieron el día de ayer cómo está este nivel de pues de estímulos lo reciben muy pocos pero realmente muy pocos profesores en la unam no incluso algunos de ellos nos decían llevamos 50 años siendo profesores y no hemos logrado ese nivel de estímulos y bueno él se lo dan insistimos después de nueve años nada más regresando sin ser sometido a una evaluación y no sólo eso que también nos nos parece pues importante decirlo pues que una una sensación que hay por parte de varios profesores es que desde su perspectiva dado como fue incluso la orden y la instrucción que recibieron la comisión evaluadora pues es un premio pues a por parte de algunas autoridades universitarias y pues un premio también hacia el comportamiento dicen ellos de él hacia el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador pues bueno hay una situación muy intensa en la facultad de economía y voy a dar lectura a una carta que también no sé jero si la tenemos por ahí una carta que nos compartieron la voy a leer rápidamente para que ustedes puedan escuchar lo que ha sucedido en torno insistimos a este máximo nivel de estímulos que puede recibir un profesor y que solamente son unos cuantos decían ellos sólo prácticamente los eméritos lo llegan a obtener y bueno pues aquí nos parece muy importante decir que después de nueve años pues en ausencia de tiempo completo se lo están dando al profesor ciro murallama bueno ciudad de méxico voy a dar lectura a 15 de junio de 2023 opinión personal del del miembro y ahí quiero resaltar de la comisión evaluadora del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo pride de la facultad de economía doctor gabriel alejandro mendoza pichardo sobre el pride del doctor ciro murallama rendón profesor titular a tiempo completo de la facultad de economía a los miembros del h consejo técnico de la facultad de economía universidad autónoma de méxico en mi carácter de miembro de la comisión evaluadora del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo pride de la facultad de economía comisión citada en adelante la comisión pride me permito con carácter personal poner a consideración de los miembros del h consejo técnico de la facultad de economía y por extensión del consejo técnico las siguientes consideraciones sólo son siete puntos que daré lectura rápidamente pero que contiene mucha información y que nos permitirán ver de lo que se está viviendo insisto en la facultad de economía al regreso de ciro murallama uno la comisión pride terminó recientemente en tiempo y forma la evaluación de ocho expedientes del segundo periodo de la convocatoria 2023 del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo pride gaceta unam 5 de septiembre de 2022 mismos mismos que según se ha informado serán analizados por el h consejo técnico el día 16 de junio de 2023 para su aprobación 2 la lista de expedientes a valor a evaluar originalmente incluía la evaluación de nueve académicos entre profesores y técnicos el noveno expediente no evaluado pertenece al doctor ciro murallama rendón al inicio de los trabajos de la comisión pride fue informada por el coordinador de la administración de la facultad de los trabajos de la comisión pride que el profesor murallama había antepuesto una solicitud a la dirección de asuntos del personal académico cuya respuesta probablemente cambiaría el criterio de evaluación del profesor por lo que se nos pidió postergar su evaluación 3 la solicitud a la de a la de gapa del profesor murallama está incluida en el expediente electrónico que nos proporcionaron en su parte medular dice y ahí cito solicito a usted pueda permitirse que en la evaluación a que me someteré en la convocatoria pri de 2023 bajo la modalidad de reingreso la comisión evaluadora de mi entidad académica considere el conjunto de actividades académicas que realicé desde julio de 2012 fecha en que recibí el pri dd y hasta la actualidad en que me reincorporo como profesor de tiempo completo a la facultad de economía oficios ahí cierro la cita oficio del 14 de abril de 2023 del profesor murallama dirigida al licenciado javier urbieta zabala director de estímulos y reconocimientos de la dirección general de asuntos del personal académico en el mismo oficio del profesor murallama establece que cito el consejo técnico de la facultad de economía me concedió una licencia sin goce de sueldo como profesor de tiempo completo de abril de 2014 a abril de 2023 es decir una licencia por nueve años cuatro la convocatoria 2023 del programa pri de es explícita sobre la forma de evaluación de los miembros del personal académico que han gozado una licencia sin goce de sueldo y cito para el caso de las personas académicas que hayan gozado de una licencia sin goce de sueldo se considerarán las actividades académicas realizadas durante los últimos tres años previos a la licencia cierro cita y es convocatoria base 2 disposiciones generales numeral 3 de hecho el numeral 3 después de detallar lo que hay que evaluar concluye que dicha evaluación será exclusivamente del periodo de valor bajo esta directiva para mí era claro que la petición específica del profesor murallama de ser evaluado de 2012 a 2023 era improcedente deberíamos evaluar los tres años que van de 2011 a 2014 específicamente de abril de 2011 a marzo de 2014 5 a finales de mayo de 2023 cuando la comisión tenía prácticamente terminado los dictámenes de ocho académicos evaluados el coordinador de la administración nos informó que una autoridad universitaria había establecido que en el caso del profesor murallama procedía a otorgar el nivel del pride del que gozaba al momento de solicitar licencia en 2014 es decir el nivel de a la fecha desconozco el documento donde se establece eso en consecuencia se nos informó que la comisión pride quedaba relevada de la evaluación del expediente del profesor murallama desde mi punto de vista esta resolución está en franca contradicción con lo especificado en la base 2.3 de la convocatoria 2023 del programa pride en lo que corresponde al personal académico que se reincorpora a sus actividades académicas después de una licencia sin goce de sueldo 6 el estatuto del personal académico de la universidad nacional autónoma autónoma de méxico es muy generoso en lo que respecta a las licencias para ausentarse por tiempos largos de las actividades académicas la decisión de un académico de utilizarlas sin embargo sobre todo si es para dedicarse a actividades no académicas conlleva necesariamente dejar de lado la contribución a las tareas sustantivas de docencia investigación y difusión de la universidad el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo premia la realización de esas tareas sustantivas con reglas estrictas de evaluación para poder acceder a categoría a las categorías del propio programa en su modalidad actual bajo una evaluación quinquenal un profesor de nuevo ingreso debe esperar cinco años para poder postular al mismo para el conjunto del personal académico hay requisitos como la escolaridad alcanzada el cumplimiento con la docencia la formación de recursos humanos y la programación de categoría y nivel en los últimos cinco años 7 tomar la decisión de mantener el nivel pride alcanzado al momento del inicio de una larga licencia sin goce de salario contra bien el espíritu y la letra del programa pride y resulta injusto para los académicos de la facultad de economía y de toda la universidad que cada cinco años nos hemos sometido conforme a las reglas establecidos establecidas a la evaluación académica y hemos acatado la decisión final sobre la categoría que nos han asignado atentamente doctor gabriel alejandro mendoza pichardo profesor titularse tiempo completo facultad de economía de la unam y recordemos y le recuerdo a la audiencia que es mi miembro de la comisión evaluadora del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo del PRI bueno esa es parte de la realidad que se está viviendo en la unam que se le está dando pues esta máxima categoría que implica otra vez lo volvemos a decir el ciento cinco por ciento de su salario y bueno hemos leído la convocatoria de manera detallada y bueno vienen algunos puntos por ejemplo el punto tres de la convocatoria que también ahí les compartimos las personas académicas de primer ingreso o de reingreso al programa sólo podrán recibir cualquiera de los tres primeros niveles de estímulos y bueno al profesor se le está dando el mayor estímulo y que insistimos pues bueno él ya es parte también de esta élite de la universidad y bueno pues él está ahora pues dando este reconocimiento que así debería de ser un reconocimiento al trabajo previo de cinco años anteriores que han tenido en la universidad los profesores y bueno eso está ocurriendo y nos parecía importante detenernos aquí justo por lo que se vivió pues previamente en el INE por esta élite también del INE que vimos que nunca aceptó respetar el artículo 127 de la constitución que dice que nadie puede ganar más que el presidente bueno eso nunca fue respetado y todos los privilegios que gozaron pues estos consejeros electorales en el INE y bueno pues ahora en la universidad alguien está dando la instrucción como estamos viendo en esta carta que nos han compartido los profesores de manera indignada hay mucho enojo en la facultad de economía y en otras partes también de la universidad pues por estos privilegios y por esta forma de actuar pues de estos ex funcionarios que ahora regresan a sus puestos académicos y como regresan no se le dispensan todos los trámites no importa que haya tenido una licencia de nueve años en la universidad regresan y pues quieren seguir reproduciendo pues estos privilegios que es lo que nos han comentado los profesores por supuesto que vamos a seguir pues con este tema nos parece muy importante porque decimos no es un año son cinco años los que se le darán el esta estímulo implica otra vez el 105 por ciento más de su salario de un salario que ya es oneroso para las personas titulares en la unam recordemos y otra vez lo volvemos a decir el 80 por ciento de los profesores y profesoras de la universidad nacional autónoma de méxico pues son profesores de asignatura cada trim semestre tienen que estar evaluándose de manera permanente para poder seguir y concursando para y no saben nunca si van a tener la seguridad de pues poder seguir o no y son pues no es uno ni dos son decenas y cientos de profesores que viven esta realidad y bueno pues nos parece muy lamentable en este sentido de lo que está ocurriendo aquí en la universidad no ya pues hemos abierto también el espacio estamos invitando a algunos profesores para que la próxima semana puedan incorporarse ellos en algunas entrevistas sobre este tema de lo que se está viviendo en la universidad ojalá sea posible pero también está el espacio por si el profesor cero murayama él quisiera decir algo no finalmente él decidió en un inicio someterse a este estímulo nunca reclamó la posibilidad de tener la reincorporación del estímulo que ya tenía breve previamente sino emitió pues un oficio del que hemos también dado lectura una parte en este documento que también nos compartieron los profesores de la facultad de economía y bueno pues está abierto también este espacio por si él quiere comentar algo que ya está abierto y Gracias por ver el video.